Gracias por ver el video. 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 Este domingo mínima de 8, máxima que si acaso sube a los 12 grados, el panorama de lluvia en un 60% y poco a poco mejoran las condiciones y los valores van aumentando de manera gradual. Mínima de 8, máxima de 18 este lunes, 9 con 20 los valores del martes, mínimas de 10, 13 grados miércoles y jueves y máximas de 23 a 25 grados centígrados con condiciones de cielo parcialmente soleado. Gracias por ver el video. 15 con 29 en Lampazo soleado, 14 con 27, 29 en Bustamante medio nublado lluvia y viento y en Agualeguas medio nublado lluvia. 16 con 28 los valores que estaremos experimentando en la mitad sur del estado, valores que oscilan entre los 29, 30 grados en China, Cadereyte, Santiago, Montemorelos, Galeana y Doctor Arroyo con 24 grados. Latente el panorama de algunos chubascos durante el día de hoy. En Sabinas Hidalgo máxima de 27, va bajando la temperatura hasta los 11, 12 grados, ambiente frío y de un solo dígito al amanecer de los próximos días con 6, 7 grados de valor inicial. En Linares prácticamente este mismo panorama, máxima de 29, va bajando hasta los 15 grados, 8 con 13 los valores para este domingo, sigue latente la probabilidad de lluvia que no lo tome por sorpresa, mínimas de 6, 7 grados para lunes y martes, máxima de 18 y 23. Observamos los detalles, también este sábado en puntos como Nuevo Laredo, máxima de 27, 14 con 29 en Reynosa, en Ciudad Victoria la lluvia presente, esto también en Saltillo con máximas de 24 grados y seguimos con la cuenta regresiva, solamente faltan 7 días para Navidad, ya falta muy poco, así es que atentos por supuesto, aquí les estaremos compartiendo este conteo y si hablamos del inicio del invierno 2021, es el martes 21 de diciembre a las 9 con 29 minutos, son los detalles. Continúe con nosotros aquí en Teladiaria, tenemos más para usted.